y muy bien qué tal están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo reacción vamos a ver junto a mamore hola vale vamos a ver todo lo referente que es han sacado sobre ramatra el nuevo héroe tanque que viene a overwatch vale no he visto nada esto salió así que toda la información comentó salir casi que hace un mes y nunca vi nada nunca hice reacción nunca nada porque me ocupaba así que bueno vamos a verlo ahora a ver qué tal y reaccionar como tal vamos a reaccionar a su historia de origen a su gameplay como héroe al diseño de ramatra y al gameplay de ramatra de todo lo que ha soltado tema de los desarrolladores vale la evolución del diseño su trailer de gameplay y su historia de origen vale la historia de origen va a estar en latino y el resto va a estar en inglés pero con su tutorial de españa ya tengo todo preparado así que más gente vamos allá aquí tenemos la historia de origen de ramatra fue creado para liderar a los ómnicos en la guerra pero lo único que siempre he querido es una vida mejor para los míos pero una existencia es un milagro en sí mismo jugos estudiamos los caminos de la paz y la armonía meditamos sobre el universo y nuestro lugar en él intentamos coexistir con la humanidad pero a ellos no les interesa compartir su mundo cuantos sonicos más deben perecer para impulsar los sueños de la humanidad y uno más los únicos sólo existe una generación de nuestra raza es finita y la muerte nos abraza en un instante sé que podemos encontrar nuestro lugar y lo haremos juntos haremos un futuro mejor para todos los ámbicos ok guau presentamos guau vale 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 que decir en en un primer instancia sobre ramasca la verdad se ve que como tal siempre fue un ómnico de combate vale es el tipo es un idealista diría yo no como algo así un idealista tiene sus ideales y otra palabra pero bueno no sé pero ajá supongo que es ese el hecho de que él toma las decisiones va a ser algo que va a estar dentro de su gameplay que va a influir en cuanto a las partidas a las teamfights tal asumo sé que tiene el tema del cambio de forma y vamos a ver ya qué onda que vamos ya al giro gameplay pero esto no tiene sus títulos por mí mismo no lo hice wow juntos somos imparables esta victoria no es mía es de todos es la hora de la verdad ok tiene un muro tiene una barrera como eso es una habilidad ok una escenaria de daño vamos su castigo espera ahí está el cambio de forma tipo dunfist tipo senyata es una combinación de tanto que es como una combinación de ya varios diría yo tu cambio de forma es tan brutalista aunque viene su ulti mua ahora los aniquilaré tengo una teoría de lo que es su ulti y según la estoy viendo no me estás viendo en la carita mismo pero esto no es crueldad eso es una playoff de justicia ok analicemos un poquito esto quiero analizarlo la verdad porque hay mucho que ver me confundo un poco de las habilidades quiero saber que es que ya vamos a no sé exactamente que podría ser que pero en primer lugar tenemos una barrera que funciona para que te hagas una idea como el muro de Mei si funciona como el muro de Mei vale tu fijas un fijas un espacio es como el de Mei y la invocas como el muro de Mei tal cual es el muro de Mei vale tal cual ese tiene que ser tu disparo principal o algo el básico tiene que ser si el tal ese es el Mele el de toda la vida ahí está ese es el disparo ya ya vimos esto esto diría yo que funciona como lo de Soryu invocó invocó un este que hace daño en área hay un campo en área que hace daño que implica daño creo que si más no tienen nada más en particular si es cuestión de verlo mejor pero ahí lo vamos a ver desde los siguientes videos pero es como la primera impresión si creo que es el único ejemplo que podría dar referencia al este es que prácticamente si no hay más digamos que es como la de Soryu porque va haciendo daño con el tiempo ahora esta es la otra habilidad el cambio de forma aquí en el cambio de forma ya se convierte en un Selyata básicamente y esto como dijimos es la habilidad de Doomfist ¿atraviesa barreras? o simplemente no sé no creo que atraviesa barreras no ahora la ultimate ¿sabes lo que pienso que es? al tiro dímelo la discordia en área ves que mira fíjate fíjate acá tiene un área tiene un área y muy grande por cierto está muy fuerte eso si te das cuenta da el contornito la orillita el rango asumo que funcionará de la siguiente forma entras en un estado de berserker ¿vale? de berserker y todos los que estén dentro de tu área reciben discord creo yo que funciona así ahora estamos viendo que Reinhardt no tiene discord porque está con su barrera el resto que está fuera de la barrera está siendo succionado asumo que funciona de esa forma no sé si les va quitando vida o algo pero simplemente con este que los conecta que los conecta yo siento que esto tiene que ver con el orbe de discordia para mí tiene que ver con el orbe de discordia porque recordemos que Ramatra está vinculado a los monjes ómnicos así que yo creo que esto tiene que ver con el orbe de discordia si les va quitando vida porque la mató sin tocarla ¿a todos? sí, los mata sin tocarlos se mueren nomás no sé si le aplique discordia pero sí que les va chupeteando oye, eso está muy roto es como un orbe de moira muy grande por eso digo es como si viera a moira super duper bufiadísima y mamadísima vamos a ver ahora si no es mis suposiciones más que nada son correctas vale la evolución de su diseño vamos a verla venga hey everyone I'm Kyu Feng vale here to talk about the concepting and design of our newest tank hero Ramatra Ramatra has been in development for a very long time me encanta la 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 mira espero que tenga una esquina así tipo claro tipo parón dos si va a tener una esquina así si se está ahí abrote Ramatra me encanta el diseño perdón la verdad la 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 de la cabeza, de la cabeza, de la cabeza, de la cabeza. Y eso es todo para darle el aire de poderoso, de intimidación, y hacer que se sienta un poco sinistra. Además de eso, hay más espectacular visuales de Null Sector. Y Romantra color es principalmente azul, mezclar con todos los otros Null Sector. Una de las iconografías de Egipto que hizo la finalización fue la idea de sand. Las unidades originales de Null Sector tenían VFX basadas en poder de sand, y pensábamos de ellos como nanites. Y así, cuando hicimos a Romantra como un personaje, sus habilidades fueron basadas en nanites. Lleando a su lore, como líder y proteger de su pueblo, Romantra final de diseño de Arquitecto de Romantra es muy inspirado por un show. Me encanta la de en medio. Me encanta la de en medio. Lo siento, a mí me puede todo lo que hicieron. Romantra fue diseñado para tener un reservor de nanites, casi como una lanterna que se quedó en el staff. Nos terminamos simplificándolo en un orbe con una especie de ruptura de nanites alrededor de él, que se agrega y se agrega. Esa es su primer fuego. ¿O no? ¡Dios! ¡No! ¡El primero! ¡Miren él! ¡Qué geniales los diseños! ¡Ja, ja, ja! Y la masa para cumplir ese rol visualmente, también funcionando. Romantra fue inspirado por conceptos de Zenyatta que muestran los architipos religiosos de una figura multiarmada. Dentro de este suito, queríamos que se instale a un personaje dominante, intimidante, y a su personaje, y a su personaje. ¡La transformación! ¡Me encanta que tenga los brazos cruzados! ¡Vamos a ver otros videos de Zenyatta para más sobre la lore de Ramatra y la gameplay de Ramatra. ¡Nos vemos todos en el juego! ¡Ah! Están geniales. Ahora, también están estas. ¡Me encanta! Pero yo creo que... ¿La de en medio? Estas son las que más seguramente figuren. Lo más seguro es que cualquiera de estas entre como skin de tienda. Así que a preparar la cartera. ¿Con eso de que nunca la van a rebajar nunca? O sea, la están rebajando. La están rebajando. Vale, vamos a ver el último video que es el gameplay. ¡Me encanta! ¡Venga! ¡A ver qué sale! ¡Hola a todos! Soy Kyu Feng, lead concept artist en el equipo de Overwatch. Nuestro nuevo héroe Ramatra es nuestro primer Tank Tempo. Con la capacidad de cambiar states de momento a momento, embotiendo dos formas. Omnic y Nemesis. ¡Nemesis! ¡Nemesis! ¿Ves? El disparo principal. Me encanta. No tiene daño de... No se le reduce el este... Y da... Hace headshot. La barrera. Ok. Aguanta mucho. Tiene mucha vida. Tiene como mil de vida, ¿no? Espérate. Tiene pinta de que tiene mil de vida. O 900. Mil. Mil tiene. Tiene mil. Exactamente mil. Mil de vida. Mil de vida. Tiene mucha vida y poco tiempo. Tiene mucha vida y poco tiempo. When Ramatra needs to get up close and personal. De hecho, ahí puedes ver el... El... La barrita. El tiempo. Blanca. Es el tiempo. Es el tiempo. Oye. Perdón. Me estoy adelante. When Ramatra needs to get up close and personal, he can enter his Nemesis form, which grants bonus armor and changes some of his abilities. When in Nemesis form, Ramatra uses his massive tank arms to pummel as his primary fire. This is a forward punch that creates a wave of energy with every swing. The shock wave from this punch deals piercings damage atraviesa barreras. No. Adiós, Reinhard. Adiós. Tal. Significantly reduces damage taken from the front while reduces his movements. Reduce... Reduce el daño. O sea, reduce el daño. Ok. Con la espalda es vulnerable. Está bien. Ramatra uses his ravenous vortex. He projects a ball of nanites onto the ground, spreading a damaging field that slows enemies caught in its vicinity and also pulls enemies down. Damaging ravenous vortex. He projects a ball of nanites onto the ground, spreading a damaging field that slows enemies caught in its vicinity and also pulls enemies down. towards the ground. Hostia, que los tira para abajo. Mercy. Para. Echo. Diva. Todo lo que vuela está... Obligado a caer. Así. Ramatra automatically enters Nemesis form and unleashes annihilation. Annihilation. That latches out towards any enemies in range dealing constant damage. While enemies are in range of the energy swarm, its timer will pause, keeping the swarm and Ramatra's Nemesis form active. Ramatra has a tempo... ... thats just reading 을 deline히 рав永继 맛있는 들어�7 mientras los enemigos este está... del alcance de su ulti . No baja el CD. O sea que... perdura, 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 perdura hasta que no haya nadie. hacer NFL Es infinita. F чем �ван traits Jrm Te doy una semana después de que salga. Que le cambien algo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿No me estás viendo? A ver, quiero ver una cosa. Vale, con el shift cambias de forma. ¿Pero cuánto tiempo puedes durar de esa forma? Aparentemente duras 8 segundos. ¿Ves? Aquí está el temporizador. 8 segundos en forma Nemesis. 8 segundos igual es mucho tiempo, ¿eh? 8 segundos te da tiempo para hacer muchas cosas. La verdad. Pero está bien porque tienes que tanquear. Pero tienes la barrera también. ¿Qué hicieron? A ver. Tiene un cargador de 100. 100 tiros. A ver, quiero ver una cosa. Es infinito con los puños. Vale. El clic derecho es el escudo. Eso es lo que quería ver. El clic derecho es el escudo. La E, el vórtice. Y el disparo principal, el disparo principal. Vale. Eso es lo que quería saber. Dura 15 segundos el enfriamiento del escudo. Y creo que vi 12 o 13 segundos el vórtice. No podemos esperar a ver lo que los jugadores van a hacer con él. Para aprender más sobre Rematra. Lo que todavía no me creo es lo de las ultimates. No me parece que los enemigos están en rango y tratan de daño constantemente. En cuanto los enemigos están en rango de la Swarm. El timero será posible. Mantiendo la Swarm. Manteniendo activo el escambre y la forma de la Nemesis de Ramatra. Y la forma de la Nemesis de Ramatra. Ramatra como el Tempo Tango es todo sobre jugar en la forma de la Nemesis de Ramatra. O sea. Ten en cuenta. Vale. Analicemos un poco este equipo. Que nos están mostrando. Mientras sigan con vida. Ramatra no se le quita la U. Ponerle que la Kiriko lanza el Susu. Ya. Van a seguir vivos. Tienen que matarlo. Ponerle que Senyata tira la ulti. Tira la ulti. Van a seguir vivos. O lo matan. O se mueren. O mortal y tide. O lo matan o se mueren. Literalmente. Es eso. No. O sea. Bueno. No sé cuánto. No sé. Es infinita. Olvídalo. Podría ser que con el Susu de Kiriko puedan salir. Es que. O sea. Del rango. Debe haber una forma de salir del rango. Claro. Claro. Pero. Pero como te digo. Dios mío. Yo solo lo veo y digo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo esta gente? Es increíble. No sé qué pensar. No sé qué decir. No sé qué. Trato de. Solo imagina. La siguiente situación. Ok. Ramatra. Tira su ulti. Todos intentan matarlo. Tiran ultis para aguantar y tal. Intentar matarlo. Bueno. Cuando le queda poca vida. Viene el Senyata aliado y se tira su ulti. Boom. Granada de Ana. Y así. Boom. O sea. Cuando Ramatra. ¿Cómo será Ramatra con la ulti de Kiriko? Ora, 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 ora. Va a ser Senyata. Pero es que. O sea. Senyata es. Es el Stand User. Y Ramata es el Stand. ¿Me entiendes? Están diciéndome que Senyata es un yo-yo. Bueno. Ah. Se pose es. Ora, 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 ora. Es que literal se puede hacer el meme. Se puede hacer el meme. Van a venir los dos hueones ahí. No. Agrégale la ulti de Kiriko a esos dos y ahora sí. Ora, 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 ora. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. No, 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 no quiero imaginarme esto. No sé del juego, weón. No quiero. No quiero. Estos queriendo probar a Ramatra. Es que todos van a querer probar a Ramatra. Tú van a querer probar a Ramatra. Las filas de tanque van a ser largas. Tú quieres probar a Ramatra. Yo quiero probar a Ramatra. Todos queremos probar a Ramatra. Yo quiero probarlo y... A ver. Se ve divertido. Es divertido. Se ve divertido. Tan solo de verlo, me divierte. Se ve divertido. Y se ve muy interesante de manipular. Así que... Sí, le voy a echar unas buenas pruebas. La verdad, ¿qué quieres que te diga? O sea... Ya, yo te vi ahí full tank. ¿Por lo mismo una semana? Sí. Posiblemente sí. My goodness. Eso. My goodness. Bueno, gente. ¿Qué quieren que les diga? Este es Ramatra. Me encanta. El diseño, lo sé. Que lo vi. En el inicio de... De la historia de origen. Me encanta. Sin más, gente. Esperamos que les haya gustado este video. Así, por favor, apóyanos con un like. Déjenos un comentario de qué... ¿Qué opinan ustedes de Ramatra? ¿Qué piensan que va a hacerle al juego? ¿Qué lo va a romper? ¿Qué? Le va a romper el sistema. Le va a caer un parche a mitad de temporada. Fijo. Y así. Y... Y sin más. Recuerden... Suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión con más... Overwatch. Y a ver cuándo sale Ramatra. Hasta la próxima. Sí, el 6. 6. 6 de diciembre. 6 de diciembre. Hasta la próxima. Y adiós. Y... Fuera. Sí. ¡Gracias! Gracias.